Bienvenidos mi gente hermosa nuevamente a esta su cocina de Puebla, Tomás. Vamos a hacerle un postrecito a nuestra mamá. Ya le hicimos un arreglo floral con fruta a nuestras posibilidades, a nuestro ingenio, a nuestra creatividad. Hoy le vamos a hacer un postre, pero vamos a hacerle un flan no napolitano, le vamos a hacer un flan en escaseo. Para nuestro flan en escaseo vamos a necesitar siete huevos completos. Yo lo voy a hacer doble, grande, entonces voy a necesitar dos leches evaporadas y dos latas de leche condensada. Un chorrito muy pequeño de vainilla y dos cucharaditas cafeteras, dos cucharadas y media pero copeteadas de café instantáneo. Para nuestro caramelo vamos a necesitar media taza de azúcar, la vamos a poner a fuego medio y ya que esté este color así, ya lo quitamos. Vamos a moler todo en nuestra licuadora. Este postre es bien fácil y es bien muy rico. Vamos a poner todo y ahorita que ya esté todo puesto aquí en nuestro licuadora lo molen. Así vamos a agregar nuestro flan y vamos a ponerlo, ya vieron el grosor que es de mi flan. Es muy grueso porque son dos flanes. Entonces vamos a taparlo y lo vamos a poner a baño María por 40 minutos o dependiendo también de la intensidad de esta estufa. Van a ver que me introduzcan un palillo y salga limpio es cuando ya está nuestro flan. Vamos a ponerlo en nuestra olla. Y que se empiece a cozar. Mi gente hermosa, ya saben que yo como hago dos flanes, pues se me dilata como hora y media. Pero a ustedes les sabe dilatar como media hora o 45 minutos. Miren como salió el flan. Ya lo dejamos enfriar bien. Ahora, para decorarlo, lo pueden servir así. Como usted. Así ya está delicioso. Porque sabemos que el café es rico. Pero también lo podemos decorar como si fuera un pastelito para el detalle de nuestra madre. Vamos a ver, le vamos a poner... Así vamos a ir poniéndole a todo alrededor. Creo que sí se ve bonito. Así. ¿Y qué les parece si les vamos poniendo, no sé, a lo mejor una frambuesa, una mora, una frambuesa? Y vamos a terminar de decorarlo, vamos a ver qué más le podemos poner a nuestro plástico. Mi gente, miren cómo quedó. Yo creo que sí se ve bonito. Parece un pastelito. Vamos a probarlo. Porque, pues las fresas no las probé, pero esto sí no me puedo perder la ocasión de probar. Vamos a probar. Vamos a probarlo. De veras, mi gente, hagan este detallito a su mamá. Sabe delicioso. Sabe rico. Sabe a cappuccino. Esto le va a gustar mucho a su mamá. Bueno, hay mamás que les gusta, pero, pues yo creo que a cualquiera le gusta el plástico. Este es otro detallito más para nuestra madre. Yo creo que se lo merece. Porque ya les dije, ella nos da todo siempre a cambio de nada. Y es el amor más sincero que vamos a tener. Entonces, pues qué más que agradecerle con un detallito que nosotros le hagamos. Les mando muchas, muchas bendiciones a todas las madres. Que se la pasen bonito. Nos vemos en el próximo video. Y ojalá y les haya gustado mi receta. Bye. Yo voy a seguir disfrutando de mi plástico. Yo voy a seguir disfrutando de mi plástico.